No hay nada más que me pido. Si ¿qué es lo que tú quieres? Se le fue uno de los fumos a esto. Yo mira para adelante. ¿Puedo ver la señora esa, mi hermano? No, no, no. No, no, no. Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lo que Dios vamos a hacer. Es verdad. Más grabado, ¿verdad? Más grabado. Más grabado. Más grabado, Brasil ya está en camino. El mundo se está sumando a la fiesta de los latinos. Y tanto por la gozadera. Miami, me lo confirmó. Y en el rojo, cabichuela. Puerto Rico me lo regaló. Y las amores me requieren. Dominicana y ahora en mi calor. Con México, Colombia y Venezuela. Y mi cariño es un orgullo. Dímelo, ché. Y se volvió a la gozadera. Miami, me lo confirmó. Y en el rojo, cabichuela. Puerto Rico me lo regaló. Y las amores me requieren. Dominicana y ahora en mi calor. Con México, Colombia y Venezuela. Y el cariño es un orgullo. Marquetón. Vamos, Guatemala. Vamos, Guatemala. La fiesta te espera. Vamos, Guatemala. La fiesta te espera. Vamos, Nicaragua. El Salvador se cuela. Lo canto desde Cuba. Y el mundo se espera. Y el mundo se entera. Y el mundo se entera. Si tú eres latino. Y se volvió a la gozadera. Miami, me lo confirmó. Y en el rojo, cabichuela. Puerto Rico me lo regaló. Por igual. Y las tamboras me requieren. Dominicana y ahora en mi calor. Con México, Colombia y Venezuela. Y el caribe son los orgullos. Los parceros y las parceras. Vamos, vamos, ya. Esta es la que hay, papá. Primero semos. O sí, ahora sí. Nadie la vaga de aquí. Oye. Chibu. Gusto azul. Y mira, donito azul. O sí. Tut. Character y rohendord. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!